Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado Cuando hablamos de esta manera profesor estamos hablando de un AX cuadrado más BX más C igual a cero donde obligatoriamente el A debe ser diferente de cero porque si A es diferente de cero sería una ecuación lineal Por ejemplo, yo pondría, vamos imaginando 5X cuadrado más 6X más 5 igual a cero Esto sería una ecuación cuadrática El hecho que este valor no exista sigue siendo una ecuación cuadrática El hecho que este valor no exista sigue siendo una ecuación cuadrática Pero si yo profesor hago que él sea cero Entonces él no existe Y esto solamente sería 6X más 5 igual a cero Por eso decimos que el valor A debe ser diferente de cero Ahí lo tenemos la explicación de una función cuadrática Ahora, tenemos la primera característica Cuando el valor puede ser directamente profesor De la forma AX cuadrado más BX ¿Eso qué significa acá? Que el valor profesor podría darse, por ejemplo, de la siguiente manera A ver, lo tomamos Y diríamos, por ejemplo, acá Yo puedo poner un 2X cuadrado Menos 8 Igual a cero Si eso estoy viéndolo como 2X cuadrado Menos 8 Igual a cero Yo agarro, tomo este valor Y diría que 2X cuadrado es igual a 8 Simplifico mitad 1, mitad 4 Y X cuadrado sería igual a 4 ¿Qué significa esto? Que X saldría más menos La raíz de 4 Esto que me da la idea principal Que profesor acá X puede tomar con más 2 Y X puede tomar con menos 2 Ahí está el principio de este problema Que cuando tenemos una cuadrática Va a salir dos valores Eso debemos entenderlo O tenemos un segundo caso Cuando tengo directamente Esa expresión Y puedo darlo como un ejemplo De decir, profesor 4X cuadrado más 12X Igual a cero Entonces, en este caso Yo estaría diciendo lo siguiente Aquí puedo factorizar el 4 Desde un inicio 4X cuadrado más 3X Igual a cero Él pasa a dividir X cuadrado más 3X Igual a cero Factorizo el X Y queda X más 3 Igual a cero ¿Qué significa ese análisis? Que este valor X Y este valor profesor X más 3 Pueden igualarse a cero De tal manera Que esta igualación Hace que X tenga dos valores Cero y X menos 3 También tiene dos valores Es decir, cuando no tenemos a X Sale el mismo valor numérico Como más y menos Pero si no tenemos Al valor independiente Estamos dando Dos valores diferentes En esa manera Estamos tratando De ver Cómo es una ecuación Cuadrática En la forma Solo de dos cifras Ahora, profesor Veamos Lo siguiente Veamos Veamos ahora Justo De esta forma La forma principal Que lo tenemos Podemos decir Profesor Acá Que la ecuación Que tendríamos ahora Dependerá De este criterio Ahí lo tenemos Que la aplicación Que le vamos a dar Ahora Va a ser Que el X Que el X Valor Será un X sub cero Igual a menos B Más menos Raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4 A C Todo sobre 2A Esto tenemos Que entenderlo Para todo problema Que necesitamos En función A una cuadrática Que se tenga La forma AX cuadrado Más BX Más C Igual a cero Entonces Profesor Podemos generar Un problema Sobre este aspecto Puedo tener Por ejemplo 5 5 X cuadrado Más 13X Menos 6 Igual a cero Ahí tengo Y tengo esa cualidad Entonces Yo puedo decir Entonces Que el X El X sub cero Acá Ya El X sub cero Es igual Pero para eso Debo detectar Que el valor A Va a ser 5 El valor B Va a ser 13 Y el valor C Va a ser menos 6 Y yo reemplazo Directamente A la fórmula Los valores A, B y C Y estaría diciendo Profesor Que la respuesta Sería de la siguiente manera Menos B Cambia de signo 7 es menos Se vuelve más 7 es menos Se vuelve más Y 7 es más Se vuelve menos Entonces digo Menos B Menos 13 Más menos Raíz cuadrada ¿De quién? De B al cuadrado B al cuadrado Menos 4 A C Menos 6 Muy bien Esto es la raíz cuadrada Listo Ahí lo tenemos Todo sobre 2A Si tú te das cuenta El X sub cero Sería igual A menos 13 Más menos Aquí 13 al cuadrado Sería 13 por 13 Sería profesor Vamos a hacerlo Mira Observa el método De cómo multiplicar Solo con dos valores 3 por 3 Sale 9 Abro aspa Cruzo 3 por 1 3 3 por 1 3 3 más 3 6 Cierro aspa 1 por 1 1 Abro aspa Cruzo aspa Y cierro aspa Observa esa técnica Entonces acá es la raíz De 100 169 Menos por menos da más Profesor 4 por 5 20 2 por 6 12 120 Todo esto Sobre 10 Sobre 10 Sobre 10 Esto profesor Me estaría diciendo Que acá El valor X sub cero Acá El valor X sub cero Será igual A menos 13 Este valor Si tú lo das Te das cuenta Sería 9 más 0 9 6 más 2 8 Y 1 más 1 2 Y si tú Le sacas La raíz cuadrada De este valor Raíz cuadrada Del valor 289 Su raíz cuadrada Es 17 Entonces Estarías teniendo Más menos 17 Todo sobre 10 ¿Qué significa Esa expresión Profesor? Que aquí va a haber Dos valores Un X sub 1 Que será igual A menos 13 Más 17 Sobre 10 Y si tú Te das cuenta Esa solución Estarías diciendo Profesor Acá 17 menos 13 Es 4 Y la respuesta Sería 4 sobre 10 Y 4 sobre 10 Si tú quieres Mita mitad Sería 2 Mita mitad Sería 2 quintos Ahora El otro valor X sub 2 Sería menos 13 Y ahora le tomo Menos 17 Sobre 10 Entonces profesor Ese valor Me estaría diciendo Que sería Menos 17 Menos 13 Sería 30 Menos 30 Entre 10 Sale 3 Date cuenta Su respuesta Que también Tiene Dos valores Dos valores Ah profesor Interesante La idea Que usted está poniendo Muy bien Perfecto Entonces estamos aplicando La fórmula general Ahora veamos Que es el discriminante Si tú te das cuenta El discriminante Viene a ser esto Ah veamos profesor Veamos y analicemos El discriminante El discriminante Y para el discriminante Solo vamos a analizar Profesor La parte Donde nosotros ponemos La raíz La raíz A esa raíz De B cuadrado Menos 4 A C A C Este Raíz cuadrada Lo obviamos Y a esto se le llama Discriminante Conocido por este triángulo Ah ya Muy bien Si esta discriminante Profesor Tiene parámetros Si la discriminante Profesor Es mayor que cero Tiene solución Lógico ¿Por qué? Veamos lo siguiente Acá Observa Si yo veo Como raíz cuadrada Como raíz cuadrada Aquí lo veo Como raíz cuadrada Como raíz cuadrada Por ejemplo Un valor El discriminante Mayor De cero Que significa Que es positivo Puede ser cualquier valor Cinco Siete Lo que sea Esto va a tener Un signo positivo Y va a tener Valor real Entonces Si este Discriminante Es mayor que cero Tiene solución De números Reales Ah ya Y si el discriminante Es igual a cero Entonces Profesor Tiene dos soluciones Iguales ¿Cómo es eso? Mira Date cuenta Lo siguiente Ahorita Cuando yo Hallé Ejemplo esto El x sub cero Igual A menos cinco Por ejemplo Más menos Y sale la raíz Del discriminante Sobre Dos a Y voy a poner Que hace a tres Por ejemplo Este es b Y el discriminante Este discriminante Me sale cero Solo la respuesta Es este valor Raíz de cero Es cero Y el más menos Se va B Entonces Su solución Es única De menos cinco Sobre seis Date cuenta Que será La misma solución Porque el discriminante Ya es cero Es igual a cero Si acá El discriminante Es menor que cero Significa Es un valor negativo Puede ser cinco Ocho Lo que tú deseas Entonces No tiene solución En los números reales Pero sí Imaginario Porque la raíz De menos ocho Por ejemplo Es raíz de menos uno Por la raíz De ocho Y a esto En los números imaginarios Se le conoce Como i Y este es ocho Es cuatro por dos El cuatro Sale como dos Raíz de dos Y sería un número Y sería un número Complejo Pero no tiene solución En los números reales Ahí está el análisis De lo que viene a ser La discriminante Ahí lo tenemos Mis queridos amigos Ahora Entendamos Algunas propiedades Sobre el tema Tengo Profesor Esta ecuación Observen la ecuación Y ahora Decimos Hay una propiedad Dice Nos dice lo siguiente Si yo directamente Acá A ver, a ver, a ver Quiero saber Quiero saber el producto El producto Profesor De los dos valores Acá De las raíces De las ecuaciones Quiero el producto Entonces Yo tendría Que el valor De modo práctico Solamente es C sobre A Nada más C sobre A Pero Si yo quiero La suma De ellos Entonces Yo tengo Que darme cuenta Que su suma Viene a ser También En función A decir Menos B Sobre A Pero Esto es una conclusión Profesor De un problema Claro Claro Mira Si yo saco El valor Solo Con la ecuación Observemos Aquí lo siguiente Ya Tengo esta ecuación Listo Tengo esta ecuación A ver Tengo esta ecuación Y quiero resaltar Y quiero resaltar Esto un poco Observa Y lo voy a reemplazar Esto mismo Y voy a hallar La suma De los dos Para que te des cuenta Que ahí mismo sale Yo sé acá Profesor Que el El x sub cero Es igual a Menos B Más menos Raíz cuadrada De B cuadrado Y vamos a ponerle La palabra Discriminante Ya está Así Sobre Dos A Listo ¿Qué significa? Que el El x sub 1 Profesor El x sub 1 Este x sub 1 Y este x sub 2 Tendrían el siguiente criterio El x sub 1 Puede ser Menos B Más El discriminante Sobre dos A Y el x sub 2 Que es la raíz También de la solución El x sub 2 Sería Menos B Pero acá tomé más Acá lo tomo menos De la raíz del discriminante Sobre dos Y si estos dos Voy a sumarlo Perfecto Lo sumo Y date cuenta Que tengo Profesor El mismo denominador Por lo tanto Sería Menos B Menos B Sería Menos 2B Más La raíz del discriminante Menos la raíz del discriminante Se anulan Se anulan Porque se están restando Y quedaría Sobre dos A Dos y dos se van Y sería Menos B Sobre A Y eso es lo que me dice La fórmula Me dice Que esta suma De sus raíces Que son las respuestas De una cuadrática Es menos B Sobre A Demostrado Profesor La primera ecuación Que tenemos acá Ahí está Entonces Para no estar resolviendo problemas Recuerda que la suma De las raíces Es igual a Menos B Sobre A De modo directo Muy bien Profesor Interesante El análisis Que has hecho Ahora veamos El otro ¿Qué sucedería Ahora acá? El producto Dice Es C sobre A Va acá Va acá Vamos a ver El producto Ahora profesor Lo tengo La general Y yo agarro Y digo Ahora quiero Multiplicar X sub 1 Pero X sub 1 Profesor Viene a ser ¿Quién? Menos B Más El discriminante De la raíz Del discriminante Sobre 2 Y voy a multiplicarlo ¿Con quién? Con el otro X sub 2 Y este X sub 2 Profesor Viene a ser Directamente El mismo Menos B Pero ahora Te tomé más Ahora tomo menos Del discriminante Sobre 2 Ahí lo tenemos Profesor Aquí Los denominadores 2 por 2 4 Y sería 4A Cuadrado Ahí no hay problema En una multiplicación Los numeradores Se multiplican Y los denominadores Entre sí Se multiplican Pero esto Como veo Yo puedo Factorizar Aquí Directamente El signo Negativo Saco el signo Negativo Y lo pongo De esta manera Para que entiendas Raíz del discriminante Más B Y acá lo cambio El discriminante Menos B Y a esto se llama Diferencia de Cuadrado Diferencia de Cuadrado Entonces Profesor Esa diferencia De cuadrado Voy a hacerlo Esta partecita Sería El discriminante Al cuadrado Menos B Al cuadrado Todo sobre 4A Cuadrado Aquí se va Esto Y me queda Solo el discriminante ¿Quién es el discriminante Profesor? Es Reemplazando B cuadrado Menos 4AC Menos B cuadrado Que lo voy a agregar Sobre 4A Sobre 4A cuadrado Profesor Mire, 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 mire Se simplifica Se anula No se simplifica Se anula Y me queda Solo el valor Menos 4AC Sobre 4A cuadrado ¿Ve? Pero un ratito Claro, claro, claro Claro, profesor Entonces Pero acá Tengo un menos Ah Toda esta operación Era menos Toda esta operación Era menos Y menos por menos Sale más Ven Aquí teníamos Un menos Un menos Y toda esta operación Salía negativo Y menos por menos Sale más Entonces Profesor Acá Esto Solo era igual a él Y acá digo 4 y 4 se va Un Simplifico A Y el cuadrado ¿Qué me quedó Entonces? C Sobre A Ahí está Mi querido amigo La relación Que hicimos Observa Mira Cómo lo hemos Efectuado Voy a hacerlo De nuevo Esta partecita Porque creo Que no ha quedado Muy claro Este análisis De C Sobre A Teníamos negativo En la parte de afuera Voy a ponerlo Negativo El Raíz y potencia Se simplifica Y el discriminante Sabes que es igual A B cuadrado Menos 4AC Menos B cuadrado Que estoy copiando Sobre 4A cuadrado Listo Date cuenta Ahora eso Profesor Esto 2 se anula Y me queda Menos por menos Queda más Y queda 4AC Todo sobre 4A cuadrado Se simplifica el 4 Se simplifica el A Con el cuadrado Y me queda C sobre A Es decir X sub 1 Por X sub 2 Es igual A C sobre A Entonces Tienes que aprenderte De memoria Que el producto De las raíces Es igual A C sobre A Para la aplicación Práctica De dicha Fórmula Tu amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla Para servirle A usted No Las 15 Un